Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a continuar trabajando con ficheros externos de texto en esta ocasión viendo cómo manejar un puntero dentro de un fichero de texto. Si vamos a Sublime y seguimos trabajando con el código de la clase anterior vemos que lo último que hicimos fue abrir el fichero de texto en modo Appen para agregar texto vamos a abrirlo ahora en modo lectura poniendo una R como segundo argumento del método Open y vamos a decir que imprima ese archivo de texto. Esto es muy fácil, ya lo hicimos en la clase anterior archivo texto.read. Bueno, si guardamos cambios y ejecutamos este programa vemos que lo que ocurre es que lee todo el archivo de texto. Si nos vamos a la carpeta donde tenemos ese archivo externo de texto y lo abrimos pues vemos que reproduce exactamente toda la información que hay en ese archivo de texto. Bien, si no indicamos nada, por defecto lo que hace es al abrir el archivo situarse al comienzo es ahí donde está el puntero. El puntero es algo similar a lo que sería el cursor ahora mismo estamos viendo el cursor parpadeando dentro del archivo de texto en la primera posición eso quiere decir que si nosotros escribiésemos algo en ese archivo de texto pues evidentemente eso se escribiría donde está el cursor o puntero. También podemos desplazar ese cursor. Bueno, pues lo mismo podemos hacer también en Python. En Python podemos desplazar la posición del puntero por defecto. Cuando abrimos un archivo, por defecto la posición es la primera. Cuando terminamos de leer ese archivo por defecto, la posición del puntero es la última. Es decir, estaría situado donde vemos ahora el cursor parpadeando. ¿Eso qué implica? Implica que si le decimos de nuevo que lea ese archivo como no hay nada a continuación de donde está ahora mismo el puntero no ocurriría nada. Es decir, si en este mismo código que tenemos repetimos la instrucción pues no nos va a imprimir dos veces la misma información y eso es debido a que el cursor, después de hacer una primera lectura, se sitúa al final y al no encontrar nada a continuación pues ya no nos imprimiría dos veces el mensaje como podéis observar. Pues así es, ¿no? Bien, ¿cómo podemos modificar la posición de un puntero dentro del texto? Podemos hacer, por ejemplo, que nada más abrir el archivo en vez de situarse al principio pues se sitúe en medio o se sitúe al final o en una posición en concreto. ¿Cómo hacemos eso? Esto lo hacemos con un método que es el método SIC con doble E. Ese método nos va a pedir un parámetro que es el número de carácter donde queremos que se posicione el puntero o cursor si lo queréis llamar así. Por ejemplo, si le decimos SIC 5 lo que le estamos diciendo es que el puntero debe situarse en la posición 5. Vamos a probarlo. En este mismo código, entre las dos instrucciones print si nosotros le decimos archivotexto.sic0 lo que conseguimos con esto es que después de hacer una primera lectura cuando el cursor se encuentra al final es decir, después de este primer read pues recorrería todo el fichero de texto y el cursor o puntero estaría situado ahí. Bueno, pues con esta instrucción de SIC 0 lo que hacemos es decirle que desplace nuevamente el puntero al principio, a la posición 0 y una vez que está ahí le mandamos a hacer una nueva lectura con lo que si ejecutamos este programa guardamos cambios con control S y volvemos a ejecutar vemos como ahora sí que imprime dos veces el mensaje. Esto simplemente ha sido por cambiar la posición del puntero. Si escogemos otra posición al azar voy a quitar este segundo print vamos a colocar este archivo texto SIC con un control X, control V antes del print y vamos a decir, por ejemplo, que nos sitúe el cursor en la posición 11. Con esto lo que conseguimos es que inmediatamente después de abrir el archivo en modo lectura nos va a colocar el puntero en el carácter 11 y después a partir de ahí hace una lectura. Esto quiere decir que los 10 primeros caracteres no los va a tomar en cuenta. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa pues vemos que efectivamente es así. Este sería el archivo de texto y esto es lo que nos imprime en consola. Este se ha situado en el carácter 11 que es concretamente la L y a partir de ahí imprime la información. La modificación de la posición del puntero no solamente la conseguimos con el método SIC también la podemos conseguir con el método READ. Lo que ocurre es que hay un pequeño matiz diferenciador entre ambos métodos. SIC tan solo posiciona el puntero en el lugar en el que le especificamos y READ lo que hace es una lectura hasta la posición del puntero que le indiquemos. Por ejemplo, voy a comentar esta línea de código para que no la tenga en cuenta. Si ahora guardamos y ejecutamos, lee el activo por completo, pero si dentro del método READ encargado de hacer la lectura le digo por ejemplo que haga una lectura hasta el carácter 11, si guardo cambios y vuelvo a ejecutar, pues como podéis observar hace esto exactamente, es decir, hace una lectura hasta donde le hemos dicho que posicione el puntero. Es la diferencia entre el SIC y el READ. El SIC solamente posiciona el puntero y el READ lee y después de leer se detiene en la posición del puntero que le hemos indicado. Para comprobar que efectivamente el puntero está en la posición 11, si nosotros ahora repetimos la instrucción, un print de archivo de texto.read, sin más, pues lo que conseguimos con esto es imprimir en una primera lectura hasta la posición 11 y una vez que el cursor se encuentra, cursor o puntero se encuentra en la posición 11, hacemos una lectura completa, pero esa segunda lectura se realizará desde donde se encuentra el puntero, desde la posición 11. Guardamos cambios, ejecutamos y vemos como efectivamente es así. La primera línea que vemos ahora mismo en consola pertenece al primer read y el resto pertenece al segundo read. Este como tiene un read 11, pues lee hasta la posición 11 y ahí deja el puntero y luego la segunda lectura se realiza a partir de donde se encuentra el puntero. Esto que acabamos de ver, el uso del método SIG junto con otras cosas que ya hemos visto a lo largo del curso nos permitiría jugar de muchas formas con el tema de los punteros. Por ejemplo, imaginemos que deseamos situar el puntero justo en medio de un archivo de texto por poner un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues si nosotros le decimos archivo texto punto SIG y ahí que es donde tenemos que indicar la posición del puntero utilizamos el método LEN que si recordáis porque lo hemos visto ya en el curso nos devuelve la longitud de caracteres que tiene un string pues ahora lo que podemos hacer es decirle archivo de texto punto read y todo esto entre dos espero que no se me haya olvidado cerrar ningún paréntesis ¿no? ¿Qué es lo que hace archivo read? Archivo read nos devuelve pues todo el texto que se encuentra dentro del fichero de texto ¿no? LEN nos devuelve la longitud si todo eso lo dividimos entre dos pues estamos obteniendo la mitad de la longitud del archivo de texto por ejemplo si el texto tuviese 100 caracteres pues esta instrucción nos devuelve un 50 porque lo estamos dividiendo entre dos y ese 50 en definitiva es lo que tenemos dentro de SIG es decir imaginándonos que tiene 100 caracteres se posicionaría el puntero en el carácter 50 es decir justo en medio del texto si ahora después de hacer esto le indicamos con un print archivo de texto punto read si guardamos cambios y ejecutamos vemos como nos imprime solo la mitad de lo que sería nuestro archivo de texto nos ha colocado el puntero en esta posición que es la mitad del archivo podéis tomaros la molestia de contar las letras si queréis y los espacios en blanco y a partir de ahí hace una lectura completa también podemos utilizar el método readline que lo que hace es una lectura línea a línea de ese fichero de texto readline lo que nos permite es leer la primera línea y si quisiéramos la segunda la tercera etcétera por ejemplo si quisiéramos situar el cursor al final de la primera línea pues sería muy sencillo le diríamos archivo texto seek len archivo texto punto pero aquí en vez de read pues un readline y con esto conseguiríamos que se situase al final de la primera línea falta por cerrar un paréntesis y luego hacemos la lectura si guardamos cambios y ejecutamos pues vemos como efectivamente el cursor se sitúa al final de la primera línea y a partir de ahí pues es cuando nos hace la lectura bueno pues podemos jugar con este método readline otra operación que podemos hacer trabajando con ficheros externos es decir que nos abra el fichero no en el modo lectura con read o modo escritura con w sino las dos cosas para que podamos de manera simultánea tanto leer la información que hay dentro de ese archivo de texto como escribir información en el archivo de texto y eso lo conseguimos introduciendo en el segundo parámetro del método open un r más bueno pues con esto le estamos diciendo que es de lectura y escritura podemos poner aquí un comentario lectura y escritura claro que comentario con la almohadilla correspondiente una vez que hemos hecho esto si nosotros por ejemplo le decimos archivo texto punto write y aquí pues especificamos comienzo del texto como no le hemos indicado nada del cursor pues por defecto nos va a abrir el archivo en modo lectura y escritura pero el cursor o puntero se va a encontrar en la posición 0 eso quiere decir que al escribir este texto lo hará en la primera línea del documento reemplazando incluso lo que pudiera haber ahí si nosotros guardamos cambios y ejecutamos pues no vamos a ver nada aquí en Python pero si abrimos el archivo lo tenía abierto lo cerramos no guardo cambios y vuelvo a abrir el archivo pues vemos como efectivamente en la primera línea de texto pues vemos ahí comienzo del texto que es el string que le hemos indicado si esto lo usamos junto con el método readlines que hemos visto hace un instante pues podemos manipular archivos de texto por líneas vamos a poner un ejemplo si abrimos el fichero en modo de lectura y escritura e inmediatamente después imprimimos a ver que hay ahí esto solamente es para echar un vistazo es decir print y ahora pues archivo de texto punto readlines lo que hace Python en este caso es devolvernos una lista fijaos que es una lista con sus saltos de línea detecta donde están los saltos de línea y los representa con barra n en consola eso quiere decir que tenemos una línea dos y tres líneas en nuestro fichero de texto y efectivamente así es bien pues una vez que hemos hecho esta comprobación voy a comentar el print podríamos incluir dentro de esa lista con los métodos que ya hemos visto anteriormente en el curso pues una línea en mitad de ese documento ¿no? ¿cómo lo haríamos? bueno pues podríamos hacer lo siguiente creo una variable a la cual denomino líneas de texto por ejemplo para que almacene ahí la lista o mejor vamos a llamarlo lista texto para que nos almacene ahí la lista que acabamos de ver y decimos que esto es igual a archivo texto punto readlines bueno pues con esto ya conseguimos guardar ahí nuestra lista y ahora si recordáis cuando estuvimos viendo el manejo de listas podemos hacer lo siguiente podemos decir que lista texto de dos para que nos modifique por ejemplo la línea dos o nos incluya la línea dos vamos a decir que esto va a ser igual a esta línea ha sido incluida desde el exterior por ejemplo y aquí pues incluimos un barra n para que haga también un salto de línea y así la línea que viene a continuación esté justo debajo voy a cambiar la posición porque como mi archivo de texto tiene tres líneas estoy dando cuenta ahora mismo de que al empezar a contar por la línea cero esa corresponde a la última línea yo quería modificar justo la que está en medio bueno pues vamos a indicarle la posición línea de texto uno esta línea ha sido incluida desde el exterior barra n para que haga un salto de línea a continuación nos llevamos el cursor a la posición cero de nuestro archivo de texto archivo de texto punto chic cero así que escribiríamos archivo texto punto write lines y este método nos pide por parámetro una lista y nuestra lista pues es lista texto y bueno pues podemos cerrar el archivo que lo estoy dejando abierto constantemente en memoria lo cerramos archivo close guardamos cambios ejecutamos y ahora si nos vamos a ver nuestro archivo pues veremos como la segunda línea de texto efectivamente coincide con la que le hemos indicado desde python desde la consola desde sublime vamos aquí lo tenemos bueno pues con estas operaciones ya somos capaces de manipular bastante archivos externos de texto vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y próximamente indicaremos como guardar de forma permanente otro tipo de información que no sea solamente texto así que os digo lo de siempre os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega hasta entonces que os vaya bien que os voy a hacer